No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. Levantate de la cama, abrí de par en par la ventana, mandale dos besitos a todo ese drama, disfruta los colores que regala la mañana. Y si vos tenés, prendete esa rama, que te queremos ver bien, yo te quiero ver bien, que te queremos ver bien, yo te quiero ver bien. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. Levantate de la cama, abrí de par en par la ventana, mandale dos besitos a todo ese drama. Disfruta los colores que regala la mañana, y si vos tenés, prendete esa rama, que te queremos ver bien, yo te quiero ver bien, Que te queremos ver bien, yo te quiero ver bien. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. No pasa nada mi vida, un tropezón no es caída, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida. No pasa nada mi vida, no, que eres de todos los días, mantén la llama encendida.